Bueno, hay que hablar con seriedad, con transparencia, con contundencia. Obviamente Sintracap tiene el respaldo solidario, tiene el respaldo moral, va a tener un respaldo jurídico, va a tener un respaldo político, va a tener el nombre de los sindicatos nacionales con sede en San José. ¿Cuán profundo va a ser este respaldo en movilización social? Es la cosa que hay que articular para próximos días y desde ya, pues nosotros creemos, estamos convencidos de que urge una movilización de todos los sectores sociales, de todos los movimientos sociales para poder responder a este ataque que sienta un precedente terriblemente nefasto sobre el futuro de la autonomía, ya no solo de los sindicatos, sino de todas las fuerzas sociales y populares de este país. El sindicato de trabajadores petroleros, químicos y afines, agrupa a la mayoría de los trabajadores recortes. ¿Qué papel juega Citrapecchia en este problema de Sintracap? Es un papel protagónico igual al resto del movimiento sindical. Yo iría más allá del movimiento sindical, a todos los sectores que hemos venido luchando para reivindicar el Estado, para que no surpen los derechos de los costarricenses. Entonces, ese es el papel que también nosotros vamos a ver. Bueno, precisamente estamos en estos momentos ordenando las cosas, las acciones que hay que seguir. Habrán convocatorias, habrán marchas, igual como cuando el TLC. Y esperamos más bien la participación de otros sectores que no sean sindicales, porque en realidad el golpe estaba contra el sindicato que es para tomar los muelles de limón. Yo he venido insistiendo de que aquí lo que hay de por medio son 1.500 empleos que es lo que proporciona a la población de limón. Con estas indemnizaciones en algún momento se acaba la plata de los trabajadores. Entonces, si no se llenan esos empleos, si no hay posibilidades, se va a agravar la situación social. Ahí está el ejemplo de Punta Arenas, en donde a pesar de que pagaron algunas indemnizaciones, ya muchos no tienen 1.500 y no hay empleo. De manera que habrá salidas y salidas de enero y no hay ingresos por empleo. De manera que eso se agravaría enormemente. Es lo que yo quisiera más bien que la población de limón. Un llamado a los limonenses para que se despiertan. Este no es un asunto de los trabajadores de Jardín, este es un asunto de la población de limón. Nosotros tenemos la única institución que provee bienestar y provee algunas ayudas de poner gas a limón. Y lo que están haciendo es usurpando. El muelle es también uno de los patrimonios importantes de los limonenses. Lo que sucede acá, como no se pueden llevar el mar, entonces prefieren concesionar. Entonces eso es lo que hay que empeorar. A peor no es solo limonenses. Se creó efectivamente, fue una lucha a los estudiantes de limón, del colegio. Yo estuve participando como estudiante. Entonces, luchamos contra la Norte, luchamos para sacar la Norte de ahí. Porque nosotros queríamos carreteras a donde limón San José. Y la Norte se oponía. Hacía presiones políticas con el fin de impedir de que los bancos le prestaban dinero al corriendo para cumplir el muerto. Entonces, nosotros nos pusimos a presentar un proyecto en Chico Orlich, Don Francisco, con el fin de crear la Norte de EMA. Primero se creó la parte portual, luego insistimos en la parte de salud y se creó. De manera que nosotros consideramos que efectivamente no es una sola institución. Es una institución no solo de los limonenses, pero es una institución que involucra a todo el país. Por cuanto yo sigo insistiendo, si el limón está bien, el país está bien. Si el limón hay paz social, en el país hay paz social. Si el limón no hay pan, como efectivamente no hay pan en nuestros momentos. Hay y existe toda esta problemática que se ha venido presentando y que afecta directa e indirectamente a la economía en la país. ¿Sigue la privatización de recorres? Pueda ser, nosotros entendimos, después de la ley de energía que se está discutiendo en este momento en la Asamblea Legislativa, nos tocaba a nosotros. Nos habían involucrado en un proyecto, ese proyecto de ley de energía. Sin embargo, por insistencia en el show, luego se archivó. Sin embargo, lo que yo sí considero es que después de la ley de energía, sigue la ley del rompimiento monopolio. Un llamado al pueblo costarricense, de que entiendan que entre más aperturas hay más pobreza. Eso lo hemos comprobado en todos aquellos países en donde la apertura, per se, agudiza la pobreza. No hay redistribución en la riqueza tampoco. Cuando aquí hablan de crecimiento económico para que haya bienestar, sí se ha dado crecimiento económico en Costa Rica durante muchos años, en donde el PIB ha aumentado entre un 7 al 12% y sin embargo se ha estancado la pobreza. Despiertan costarricenses. Ya es hora de que entiendan, de que el Estado de Derecho nos ha proveído y nos ha permitido tener bienestar. Ese Estado de Derecho es lo que han venido arrancando en los últimos 25 años. Y es por eso que el movimiento sindical ha estado involucrado al frente. Y es por eso que nos persiguen y han hecho 2.000 y 1 atropellos contra nosotros. Espero que nos acompañen en esta noche. Gracias.